¡Y ya llegó el sabor! ¡Qué calientita estás, qué calientita estás, qué calientita estás, cuando tú te pones a bailar! ¡Qué calientita estás, qué calientita estás, qué calientita estás, cuando tú te pones a bailar! Mamita, 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 si tú mami, tú te pones muy caliente cuando tú miras a tanta gente. Mami, tú te pones muy caliente cuando tú miras a tanta gente Sientes que la música va a empezar y tu cuerpo se empieza a calentar Porque sientes el ritmo sabrosón, es el que acelera mi corazón Que calientita estás, que calientita estás, que calientita estás Cuando tú te pones a bailar Que calientita estás, que calientita estás, que calientita estás Cuando tú te pones a bailar ¡Gosarrón! ¡Gosarrón! Siento que me vuelves loco mamita, cuando tú mueves esa cinturita Vives el meneo sensacional, que a todos los pones a bailar Sientes que la música va a empezar y tu cuerpo se empieza a calentar Porque sientes el ritmo sabrosón, es el que acelera mi corazón Que calientita estás, que calientita estás, que calientita estás Cuando tú te pones a bailar Que calientita estás, que calientita estás, que calientita estás Cuando tú te pones a bailar Oye Marticito, ¿qué pasó? Pero qué sabroso Otra vez Pues otra vez Pero con más sabor Adetis y la clase en Zical Por favor La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra tiene cintura de diferentes maneras La mujer tiene cintura y muchas cosas muy bellas La guitarra tiene cintura de diferentes maneras La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas Y como digo yo Dibuja, 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 lazarito con sabor, con sabor La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las puertas La mujer, tócale, tócale las piernas Y ya te vas ¡Claro! 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 Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Pero que sabroso Castellano, qué bueno, baila usted 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 ¡Ocha! Y me pongo de pie para presentar al maestro de la pianola ¡Dibuja, dibujamos tu sismo! ¡Por favor! ¡Nos vamos! ¡Pero regresamos para todo el mundo! ¡Pero que sabroso! Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el placer Tus besos son como un caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son Son como un caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios ¡Gózalo, Mami! ¡Gózalo, Mami! Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, son como un caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo es mi vida, tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, son como un caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Zumba de manito Tus besos son, todo es mi vida, tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como un caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios ¡Vamos al abecito! ¡Adivina dónde estoy! ¡Alexis y la Casa Musical ¡Pero qué sabroso! ¡Charlie, ganchame! ¡Gosa! ¡Pero qué sabroso! ¡Pero qué sabroso! ¡Pero qué sabroso! ¡Pero qué sabroso! ¡Gosa y Manuelito ¡Uy, uy, uy! Ay, échale tu calcito ¡Échale Juanito Muñoz! Ay, échale tu calcito 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 Mira que me sufro El puro estilo Tu amor, tu amor Estás lejos Con sentimiento Y sabor Para ti Me dices en tus cartas Niño a diario Por tu amor Ven, por tu amor Que quiero verte Que quiero verte Te quiero Me dices Me dices en tus cartas Que ya quieres verme Yo también Yo también mi vida Yo también mi vida Que quiero verte Que quiero verte Te quiero Con sentimiento Con sentimiento Para ti Para ti Para ti Y la clase Si yo Ya no voy a pedirte Que conmigo te quedes Si quererme no puedes Pues que le voy a hacer Nada es bueno a la fuerza Ya lo tengo muy claro, mejor yo aquí le paro Tengo que comprender, yo ya hice de todo para verte contenta Pero todo le encuentras un defecto, un error Tú no tienes la culpa, soy yo el equivocado Por seguir de aferrado, con quien mata mi amor Con amor, con amor Ya me entró la vergüenza, de seguirte buscando Y de estarte aguantando, tus desprecios no más Hay que sea tu conciencia, la que te diga un día Si tu orgullo valía, lo que valga tu paz Yo ya hice de todo para verte contenta Pero todo le encuentras un defecto, un error Tú no tienes la culpa, soy yo el equivocado Por seguir de aferrado, con quien mata mi amor Yo ya hice de todo para verte contenta Pero todo le encuentras un defecto, un error Tú no tienes la culpa, soy yo el equivocado Por seguir de aferrado, con quien mata mi amor Tú no tienes la culpa, soy yo el equivocado Por seguir de aferrado, con quien mata mi amor Y recordando Con sabor Alexis y la clase musical Pero ahora Con la clase musical A la mujer nunca voy a conocer Por más que quiera, yo no le puedo entender Ayer dijiste que era yo tu adoración Y ahora me dices que soy tu desilusión Muy creído y muy confiado de tu amor Me fui con otra, solo para hacerte sufrir Ahora es muy tarde y comprendo que mi error Solo sirvió pa' que te burlaras de mí Me aventaste a un pie Cuando te pegué Yo que pensé hacerte sufrir Pero hay que chasco me llevé Me aventaste a un pie Cuando te pegué Cuando yo regrese por ti Hasta con hijos te encontré ¡Ahí lo ves! Pero qué notición ¡Asústame, mami! ¡Pos amor, pos amor! A la mujer nunca voy a conocer Por más que quiera, yo no te puedo entender Ayer dijiste que era yo tu adoración Y ahora me dices que soy tu desilusión Yo muy creído y muy confiado de tu amor Más fui con otra, solo para hacerte sufrir Y ahora es muy tarde y comprendo que mi error Solo sirvió pa' que te burles de mí Me aventaste a un pie Cuando te pegué Yo que pensé hacerte sufrir Yo que pensé hacerte sufrir Pero hay que chasco me llevé Te aventaste a un pie Cuando te pegué Cuando yo regrese por ti Hasta con hijos te encontré ¡Échale sabor! ¡Uy, uy! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! En mi barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Tiene un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no toma ni cerveza A ella le puso un nombre muy raro También puso a toditos de cabeza Cuando nos dijo ¡Ay, se llama Ron! A toditos les cayó en gracia ese perro Tanto y tanto que lo querían comprar Que lo venda, que lo venda Yo me aferro Cuando ella dijo ¡Ay, lo quiero pensar! Vendeme tu perro Ron Ron Me gusta su color bonito El perro Ron Quiero acariciarle a Ron Ron Tremendo animalón Está ese perro Ron ¡Vendeme tu perro Ron! ¡Vendeme tu perro Ron! Me gusta su color bonito El perro Ron Quiero acariciarle a Ron Ron Tremendo animalón Tremendo animalón Está ese perro Ron ¿Ya llegó el sabor? Como los que te gustan, Chicho ¡Claro! Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color bonito el perro ron Quiero acariciarle a ron, ron Tremendo animalón está ese perro ron Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color bonito el perro ron Quiero acariciarle a ron, ron Tremendo animalón está ese perro ron ¿Quieres que llevas amor? ¡Pura clase! Por favor, por favor Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color bonito el perro ron Quiero acariciarle a ron, ron Tremendo animalón está ese perro ron Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color bonito el perro ron Quiero acariciarle a ron, ron Tremendo animalón está ese perro ron Quiero acariciarle a ron ¿Quieres que llevas amor? ¡Pura clase! Vendeme tu perro ron, ron Me gusta su color bonito el perro ron Quiero acariciarle al ron, ron Tremendo animalón está ese perro ron Véndeme tu perro ron, ron Me gusta su color bonito el perro ron Quiero acariciarle al ron, ron Tremendo animalón está ese perro ron Oye mami Véndeme tu perro ron